Soy el sargento marica, soy su instructor senior en esta institución. A partir de hoy, la primera y la última palabra que vomiten será seyes. Háganme saber que entendieron, pendejo. Señor, sí, señor. Mierda, no los estoy escuchando, díganlo como si quisieran cagar. Seyes, sí. Si al fin logran salir de mi isla, si sobreviven a mi duro pene, serán la Virgen María en persona. Serán embajadores de la muerte pidiendo combatir. Pero hasta que llegue ese día, son solo embajadores de Santa Día. Ni siquiera son putos puercos en mierda. Ustedes son mierda de puerco. Porque yo soy muy duro, no van a cogerme. Pero mientras más me odien, más entenderán. Soy muy duro, pero soy muy duro. Aquí no hay ninguna discriminación racial. Aquí todos son asquerosos negros y mis órdenes son de expulsar a todos los asquerosos negros que no tengan los huevos para venirse en mis detrás. Señor, sí, señor. ¿Cómo te llamas, pendejo? Señor, recluta a Brown, señor. Mierda, a partir de hoy te llamarás bola de mierda. ¿Te gusta ese nombre? Señor, sí, señor. Solo hay una cosa que te va a gustar, bola de caca. Aquí se sirve verga de negro en el comedor, ¿entendiste? Señor, sí, señor. El coño de tu madre. ¿Quién dijo eso? ¿Quién mierda dijo eso? ¿Quién es el pinche comunista de mierda, pinche pendejo marica de mierda, puto chupajulo, pinche asqueroso hijo de puta mamá verga de mierda que acaba de firmar su sentencia de muerte? No fue nadie, ¿eh? Fuiste tú, enano de mierda, pareces una puta gallina, puesto que sí fuiste tú. ¿Qué tenemos aquí, un pinche gros? Admiro tu honestidad. Sí, honestito, ¿no quieres venir a mi casa y darme por culo? ¡Ya sé tu nombre, te tengo del culo! ¡No vas a orinar, no vas a cagar! ¡Aprenderás punto por punto, yo te enseñaré! ¡Levántate, ponte de pie, hijo de puta! ¿Será mejor que te desapendejes o voy a cogerme a tu madre por el orto? ¡Señor, sí, señor! Dime puto, ¿para qué te alistaste mi adorado cuerpo? ¡Señor, para matar, señor! ¿Cómo que eres una mamá verga? ¡Sí! Quiero ver tu cara de guerra. ¡Señor! ¿Esa es tu cara de guerra? ¡Esta es una cara de guerra! ¡Enséñame tu cara de guerra, pendejo! ¡Aaah! ¡Mierda, no me pudiste convencer a ver tu verdadera cara de guerra! ¡Aaah! ¡Me asustaste, pendejo! ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa? ¡Señor, ¿cuál excusa, señor? ¡Solamente yo hago aquí las putas preguntas, recluta! ¿Lo entendiste? ¡Señor, no, señor! ¡Señor! ¿Señor qué? ¿Quisiste decirme culero, verdad, pendejo? ¡Señor, sí, señor! ¿De dónde diablos vienes, recluta? ¡A los giles les doy cara! ¡Santa mierda! ¿Vienes de Chile, verdad, cowboy? ¡Señor, no, señor! ¿Te gusta la verga? ¡Señor, sí, señor! ¿Te gusta mamar, la verdad? ¡Señor, sí, señor! ¿Apuesto a que te cogerías un buey por el culo? ¡Señor, sí, señor! ¡Te voy a estar vigilando! ¿Tus padres tuvieron algún hijo que sigue con vida? ¡Señor, no, señor! ¿Cómo te llamas, marrano? ¡Señor, loner, lol, señor! ¡Ese nombre parece de la realeza! ¿A ti te gusta la verga? ¡Señor, sí, señor! ¡Odio el nombre de lol! ¡Sólo los putos y los de la marina se ponen lol! ¿A partir de hoy serás Gomer Sos? ¡Señor, sí, señor! ¿Y me recluta Sos, soy guapo? ¡Señor, sí, señor! ¡Bueno, a la puta hora que quieras, mi vida! ¡Señor, estoy cagando! ¡Recluta Sos, te voy a dar tres segundos! ¡Exactamente tres pinches días! ¡Para que quites esa estúpida sonrisa de tu caca! ¡O te juro que te arranco la verga y la sirvo en el comedor! ¡Uno, tres, dos, tres! ¡Señor, señor, no puedo, señor! ¡Singada madre! ¡Ahora, incate bola de mierda! ¡Y chúpame el pene! ¡Ahora, ahógate! ¡Puta madre con mi pene, huevón de mierda! ¡Faz! ¡Lo que te dije es que te ahogues con mi santísima verga, marrano culero! ¡Acércate a mi verga y mamala! ¿Reclutas cowboy y bros? ¡Señor, sí, señor! ¡Mi imbécil! Después de terminar con sus literas par de pendejos, les toca asear letrinas. ¡Señor, sí, señor! Deben dejar esas letrinas tan higiénicas y aseadas que iluminatos en persona pueda venir y cagar en ellas cómodamente. ¡Señor, sí, señor! Recluta a otro si te gusta ver puto hispanoso. ¡Señor, no, señor! ¡No creo haber oído eso! ¿Qué dijiste? ¡Señor, solamente dije no, señor, señor! ¡Pedazo de mierda! ¿Acaso me estás provocando el vómito? ¡Eres un maldito lo siento, marica! ¡Será mejor que digas que amas ver puto hispanoso! ¿O te voy a arrancar las entrañas con mi verga? ¿Verdad que sí amas ver puto hispanoso? ¡Señor, negativo, señor! ¿Verdad que sí amas a Calamí? ¡Señor, negativo, señor! ¿Verdad que sí amas a Palomíador Anímado? ¡Señor, negativo, señor! ¿Verdad que sí amas a Orvismo? ¡Señor, negativo, señor! ¿Verdad que sí amas a Rangomar? ¡Señor, negativo, señor! ¡Recluta a bora de mierda! ¡Señor, recluta bola de mierda reportándose, señor! ¡Lárgate, bola de caca! ¡Señor, sí, señor! ¿Recluta solos? ¡Recluta solos reportándose, señor! ¿Verdad que sí amas ver puto hispanoso? ¡Señor, sí, señor! ¡El recluta gros es un ignorante pero tiene huevos y contenerlos es suficiente! ¡Señoras, rompanle la madre! ¡Verdad! ¡Verdad!